Amigas y amigos, nosotros continuamos en Dígalo Aquí y en vivo presentamos a nuestro invitado en el día de hoy, Omar González, diputado del Parlamento Legítimo Venezolano, forma parte de la Dirección Nacional de 20 Venezuela y junto con su presencia, diputado, comparto con usted una publicación que a mí me causa un poco de asombro. Yo no dejo de sorprenderme por lo capaz y desvergonzado que pueden ser disfraces que se pueden prestar para el juego de Miraflores. Esto que vamos a ver a continuación forma parte de hasta dónde se puede llegar para ser cómplice de lo que se pretende hacer con nuestra querida patria Venezuela. Este señor Luis Ratti dice en su Twitter, anunciamos a Venezuela que la tarde de hoy hicimos denuncia formal ante la Organización de Naciones Unidas en la oficina de Venezuela y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también en la oficina de Venezuela, para denunciar a María Corina Machado, Delsa Solor, San Enrique Capriles, Juan Guanipa y a Jesús Casal por instigación a la violencia, manipulación de los hechos. Esto, desconozco los argumentos, yo no pretendo gastar mi paciencia ni mis neuronas en estos documentos que pueda haber suscritos. Yo estoy seguro que esto se trata de lo que conocemos nosotros como un parapeto para tratar de llamar la atención. Sin embargo, hay que desenmascararlo porque hay algunos incautos venezolanos que pueden verse inmersos en este tipo de sistema de desinformación, porque los cómplices de lo que ocurre en Venezuela utilizan diferentes armas y una de ellas es la desinformación y confundir a la población. Por favor, sus consideraciones al respecto, diputado. Bienvenido. Muchas gracias, José. Como siempre, un placer estar en tu prestigioso programa. Si no fuera tan dolorosa, tan cruel la situación que se vive en Venezuela, esto que acabas de presentar, lo que provocaría risa o quizás náusea, porque precisamente es mucho el dolor que están sufriendo los venezolanos para que un peón de poca monta como este señor Rata, o mejor dicho, Ratia, tenga la desfachatez de acudir a organismos internacionales a señalar como instigadores de odio a las personas que tú has mencionado encabezados por María Corina Machado, quien en este momento enarbola el portaestandarte de la civilidad, la búsqueda de la participación ciudadana para salir de esta desgracia. Yo me imagino que ninguno de estos organismos le dará crédito a un sujeto que no tiene currículum, sino prontuario de estos ardiles, estas artimañas, porque es un peón de Maduro que utiliza incluso para desmeritar, descalificar a organismos tan importantes como la Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comunidad Europea. De manera que tú haces bien en no prestarle tu energía, tu vitalidad, en indagar qué hay detrás de todo esto, porque está muy claro, sobre todo está muy fresco los hechos violentos. También veía en tu programa el resumen de las noticias más importantes de los candidatos que participan en las primarias de Venezuela, y precisamente María Corina Machado ha sido objeto no solo de amenazas, sino de ataques por parte de sujetos extremistas como este señor Rata, como se le conoce en Venezuela, porque su apellido es Ratia, y Enrique Capriles Radosky, que hace pocas horas en Apure, sus partidarios fueron heridos, resultaron heridos por una agresión brutal que hicieron mercenarios del régimen, precisamente para generar violencia en Venezuela. El plan de Maduro no es otro que generar violencia, precisamente porque se encuentra atrapado, asustado por la decisión del pueblo venezolano de ponerle punto final a esta tragedia que vive desde hace 24 años. Ahora, diputado, yo quisiera entender, porque en algún momento nuestro país tiene que llegar al momento del cambio en el que tendremos instituciones, instituciones autónomas que puedan tener independencia de investigación y de levantamiento de cargos. Incluso la propia asamblea, yo estoy seguro que más pronto que tarde va a regresar al Palacio Federal Legislativo. se va a desocupar de esos invasores que están en estos momentos y nuevamente van a tener espacio para el verdadero debate. Este tipo de hechos, yo considero que personas como esta no deben tener familia, porque con qué cara, con qué rostro pueden mirar a sus seres queridos al darle la cara a una fachada con semejantes tramoyas. Este tipo de hechos van a prescribir... Sabemos que las denuncias por violencia contra la población, contra los derechos humanos, todo este tipo de hechos que hemos venido denunciando a lo largo de los últimos 20 años contra la población venezolana, tanto dentro como afuera, eso está sustanciado en organizaciones que incluso pueden recibir esta denuncia que acaba de colocar este señor. Pero este tipo de hechos que puede incluso escalar en algo que en este momento usted y yo estamos conversando, pero es que tienen que hacerse responsables, tanto como él como otros cómplices que sin duda, porque estoy seguro que muy pronto este señor va a visitar Miraflores, Luis Ratti lo vamos a ver allí hablando con Nicolás Maduro, a pesar de que se esté lanzando para precandidato, o postulaciones de esas ficticias que tienen en su mente, porque lo hemos visto en el pasado. No quiero nombrar a esos cómplices también que se fotografiaron con Nicolás Maduro y que lo siguen haciendo. ¿Esto puede ser objeto de un juicio político en algún momento cuando se llegue a la sensatez en Venezuela? Obviamente en Venezuela está ávida la justicia, que no existe en estos 24 años del chavismo. Aquí se ha saqueado un país, aquí han sido asesinados dirigentes políticos, hay centenares de luchadores sociales que están encarcelados, otros perseguidos, otros en el exilio, otros hostigados, acosados, y desde luego esto tiene que ser objeto de sanciones como establece la justicia. No será en este caso quienes estamos respaldando decididamente que a nuestro juicio es la única opción que le queda a los venezolanos para salir. Debe estar desgracias. María Corina Mejado. Pues desde luego, ella no iba a incurrir en los mismos vicios de imponer sus castigos como si ella fuera juez. No, ella va a ser presidente de la República. Y en Venezuela tiene que haber un poder judicial independiente, una fiscalía del Ministerio Público que investigue casos como estos y los lleven a juicio y que sean los tribunales autónomos como deben ser los que condenen este tipo de delitos, de crímenes incluso contra la humanidad. Porque tratar de restarle, como ha pretendido este peón de Maduro, la posibilidad de que los ciudadanos elijan a sus propios gobernantes utilizando artimañas como inhabilitaciones, persecuciones, etcétera, etcétera. Bueno, este es un delito, es un crimen contra la humanidad porque le estaría negando derechos políticos a venezolanos que tienen años luchando por la libertad de este país. De manera que sí, yo estoy convencido que una de las primeras acciones precisamente es la reinstitucionalización del país. Donde haya un poder judicial autónomo, independiente, donde haya un poder legislativo que controle, donde hayan precisamente instituciones como la Contraloría, la Fiscalía, el Ministerio Público y los defensores de derechos humanos que no sean apéndices del PSUV o del Partido Socialista Unido de Venezuela, y mucho menos de quien esté en ese momento en el Palacio de Miraflores. Esto es una de las grandes deudas que tiene el Ejecutivo y las instituciones en el país con el pueblo venezolano, que está ávido de que en Venezuela impere la justicia, y que los malandros vayan presos, y que los corruptos vayan presos, que sean juzgados y con suficiente autonomía para tener la autoridad moral para castigarlo, como dice la ley. Esperemos que peones, como este ocupante de un caballo de Troya, como lo es Luis Ratti, sea juzgado por las instituciones cuando llegue la coherencia en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa. Continuamos en la próxima parte con esta entrevista que sostenemos por la vía digital con Omar González, diputado del Parlamento venezolano, el Parlamento legítimo de Venezuela. Ya venimos con más.